que tiene ya la palabra. Tiene la palabra, señora consejera. Sí, buenas tardes, señorías. Comparéisco a petición propia y de los grupos de la Cámara para explicar la adjudicación de vivienda y realojo de la Junta de Andalucía. El derecho a la vivienda, señorías, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, en la Constitución del 78, en el Estatuto de Autonomía del 82 y de 2006 y en la Ley de 2010, apelable ante los tribunales. Debatimos en un contexto de emergencia social y habitacional sin precedentes, caracterizado, como saben, por la precariedad y la vulnerabilidad. Hoy mismo hemos conocido la EPA, con buenos datos para Andalucía, que arrojan que en España hay dos millones de hogares con todos los miembros en paro. Y cada vez hay más personas que no cobran el seguro de desempleo. Uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social, como denuncian Caritas y Save the Children. Solo, señorías, no supera Rumanía. La mayoría social cada vez más pobre y los ricos cada vez más ricos. Esta realidad tiene su correlato devastador en el ámbito del derecho a la vivienda. 600.000 lanzamientos ordenados en 2013, 183 cada día, 9.000 en Andalucía, 24 cada día, 3,5 millones de viviendas vacías, 700.000 en Andalucía y un rescate permanente al poder financiero que ha costado 200.000 millones de euros. Un poder financiero que sigue desahuciando masivamente, dejando sus viviendas cerradas y vacías y si dan crédito ni a familias ni a las pequeñas y medianas empresas. Esta estafa de crisis nos pone por delante realidades que requieren función social de la política, útil para la mayoría social. Los gobiernos democráticos, en el marco de un Estado social, democrático y de derecho, tenemos la obligación de mantener los derechos en lugar de tirarlos por la ventana, como hoy exige la Troika a los países del sur de Europa. Señorías, hoy estamos viendo cosas que hace solo siete años nos parecerían imposibles. Este contento social condiciona incluso la aplicación de las leyes por parte del Poder Judicial, con sentencia sin precedentes. Les pongo dos ejemplos de este mismo mes. Un juzgado de Tenerife rechazó realojar un edificio propiedad de Banquia ocupado por familias vulnerables. En Granada, una sentencia judicial ha impedido el desalojo de una familia que había ocupado una vivienda vacía del Santander. Ocasiones que ganan las familias, señorías, cuando los derechos de las familias deberían ganar siempre al poder financiero. La mayoría social sufre un ataque a sus derechos sin precedentes y también se abren espacios de réplica sin precedentes. El derecho a la vivienda frente al rescate al poder financiero, el derecho al trabajo frente al pago de la deuda al poder financiero como prioridad, la ley para asegurar la función social de la vivienda frente al recurso del Partido Popular, el Estado social, democrático y de derecho frente al Estado neoliberal de derecho. Y ante una situación así, de parte de quién están los gobiernos, el Gobierno andaluz lo tiene claro, de las familias víctimas de esta estafa, de la mayoría social, de parte de los que defienden sus derechos frente al poder oligárquico. Lo dije cuando llegué a esta consejería e insisto hoy de nuevo, dos años después de haber demostrado con humildad y contundencia que sí se puede. Esta consejería hace política para las personas, escuchando a las personas. Señorías, este Gobierno cuida de la gente y rescata familias. El Gobierno andaluz actúa siempre en defensa del derecho humano, constitucional, estatutario y legislativo a una vivienda digna y adecuada. En la garantía de ese derecho se inscriben todas nuestras políticas, también la adjudicación de vivienda y el realojo. Adjudicación de vivienda y realojo, dos conceptos que es preciso delimitar claramente. La adjudicación es el mecanismo por el que se accede de forma estable a una vivienda. Es la última fase del procedimiento de contratación administrativa que designa a la persona con la que se firma un contrato para la tenencia de esa vivienda. Esa adjudicación de viviendas públicas en Andalucía se realiza en el marco de dos leyes, la Ley de la Vivienda Protegida de 2005 y la Ley de Derecho a la Vivienda de 2010 y conforme al decreto regulador de los registros públicos de demandantes de vivienda. La primera adjudicación se encuentra sujeta al registro municipal de demandantes de vivienda y la segunda y posteriores con carácter general también, si bien la conversión en vivienda libre cumplido su plazo de protección puede hacer decaer esta obligación. Y luego están las excepciones establecidas en la ley, por realojo o por riego de exclusión social. El procedimiento de adjudicación es transparente. La Consejería de Fomento y Vivienda solicita al registro municipal relación de demandantes ajustado a las características de la promoción y el registro comunica la relación de demandantes y suplentes, emitiendo después una certificación sobre el cumplimiento de los requisitos de cada uno de ellos, con plena garantía e igual para todos, en una sociedad desigual, señoría, porque esa desigualdad, esa sociedad dual y desigual en la que vivimos, hace que no todas las personas puedan ejercer su derecho a una vivienda digna y adecuada. En este contexto de crisis y a causa de las recetas neoliberales, en numerosas ocasiones los demandantes no pueden materialmente acceder a las viviendas a las que tienen derecho. ¿Y por qué? Porque las familias no pueden ni comprar ni alquilar, porque no tienen empleo, porque sus empleos son precarios, porque las entidades financieras no dan crédito, porque tienen una deuda perpetua con el poder financiero. ¿Y qué pasa entonces? Que hay que tomar decisiones políticas y ahí, señoría, no todos los gobiernos somos iguales. Fíjense, Madrid vende 1.800 viviendas públicas a un fondo de inversión en junio del año pasado, con las familias dentro de las casas. También una Administración puede mantener sus viviendas cerradas sin pasarlas al alquiler, pero un Gobierno puede también ponerle rostro a los nombres del registro y buscar soluciones. Claro que se puede. Señorías, ¿se acuerdan de una información que circuló por algunos medios donde decían que la Junta tenía 60.000 viviendas deshabitadas? ¿Y de aquella otra que acusaba a la Junta de tener 5.000 viviendas deshabitadas? Son todas acusaciones de la bancada popular. 60.000, 5.000, da igual, porque todo era falso. En mayo del año pasado, cuantificamos el número exacto de viviendas pendientes de adjudicación de la Junta de Andalucía, 638. ¿Y qué hizo el Gobierno andaluz? Pasarlas todas al alquiler, eliminar la obligación de aval bancario, poner rentas asequibles. Y ya hemos alquilado más de 500, 520 concretamente, en todas las provincias de Andalucía y mediante el registro de demandantes de vivienda. En Sevilla hemos alquilado 71. Haciendo, señoría, algo tan eficaz para todos y para todas como poner lo público al servicio de la gente, porque lo público es de todos y a todos sirve. Ningún otro Gobierno ha tomado tantas medidas nuevas y eficaces para atender la demanda insatisfecha de vivienda como este Gobierno andaluz. Señorías, para mejorar la demanda de vivienda insatisfecha, abordémoslo de frente, abordémoslo de frente. Es un problema que compete a todos los gobiernos, porque la asistencia de VPO cerrada colisiona con los legítimos derechos de los demandantes. En este sentido, les anticipo que la consejería propone una iniciativa institucional que tiene como objetivo acabar con todo el estor de viviendas protegidas deshabitadas. En un año, señoría, solo la ausencia de demanda puede justificar que una vivienda protegida esté deshabitada. Tenemos constancia de 5.620 viviendas protegidas nuevas sin visado y, por tanto, sin contrato y deshabitada. Es decir, estor de vivienda protegida vacía de promotores públicos y privados. Señorías, esta misma mañana me he dirigido por carta a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes y presidentes de algunas diputaciones, cuyas Administraciones son titulares de estos de viviendas públicas deshabitadas, con el objetivo de mantener reuniones con ellos para ese objetivo, que en un año no quede ni una sola vivienda pública protegida deshabitada. Hemos empezado por los ayuntamientos de Huelva, Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y la Línea de la Concepción, y por las diputaciones de Cádiz, Granada y Almería. ¿Por qué? Porque es allí donde se concentra el núcleo del problema. Queremos compartir la experiencia de la Junta y escuchar a los alcaldes y alcaldesas sus problemas, sus razones para mantener viviendas protegidas deshabitadas. Estamos convencidos de que son problemas y razones superables, porque el fin es mayor, que no haya viviendas protegidas cerradas mientras hay demandantes en los registros. Porque en Andalucía, señorías, no podemos consentir un resto de viviendas protegidas vacías. En Andalucía hay líneas rojas y las viviendas protegidas cerradas constituyen una de ellas. Esta alianza institucional permitirá también un acuerdo de todos los gobiernos para que no haya ni una sola vivienda protegida en manos del Poder Financiero que esté oculta a los registros de demandantes de viviendas. De acuerdo a esta iniciativa, la consejería último en instrucción para agilizar la puesta en alquiler de las viviendas protegidas calificadas en venta. Porque, señorías, el objetivo es que el derecho a la vivienda esté garantizado para todos los andaluces y todas las andaluzas. Saben ustedes que hemos trabajado en todos los frentes para defender el derecho humano a una vivienda. Hemos aprendido las lecciones de la burbuja inmobiliaria. En ese sentido está el programa andaluz en defensa de la vivienda, donde hemos evitado más de 4.300 desahucios. Y si antes decíamos que en Andalucía se han ordenado 9.000, el Gobierno andaluz, este Gobierno andaluz ha impedido que esa cifra aumente en un 50%. Y son incuantificables los desahucios evitados por la ley de la función social de la vivienda, porque tenía un efecto disuasorio para todos los desahucios. ¿Y qué ha hecho el Gobierno presidido por el señor Rajoy? Recurrir la ley de la función social de la vivienda y forzar su suspensión. Señorías, la ley de la función social de la vivienda, con acierto jurídico, busca dar una salida transitoria por tres años a familias que van a ser puestas en la calle con menores en situación de vulnerabilidad por tres años. Señorías, rescatar a familias de la ruina y el mismo PP, que pregona que la recuperación del poder financiero ya es irreversible, nos paraliza esa norma. Hace boicot a las familias y al Poder Popular andaluz. ¿Cómo pueden explicar eso, señorías? Lo que lesiona los derechos de las personas que están esperando registradas en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda sus derechos a la vivienda son las más de 700.000 viviendas en manos del Poder Financiero cerradas. Y ahora hablaremos de realojo y hablaremos de la corrala. El realojo es un mecanismo reglado para atender situaciones urgentes. La ley del derecho a la vivienda de 2010 establece que las Administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social. Y el reglamento de los registros de demandantes señala que no será exigible el principio de concurrencia en los realojos en viviendas protegidas por circunstancias excepcionales. Los realojos son un procedimiento normalizado y frecuente. Desde 2001, la Consejería de Fomento y Vivienda ha realizado 637. Uno de ellos es el realojo provisional de las familias con menores y en situación de exclusión social de la conocida corrala de la utopía. Un realojo singular, porque obedece a la parte dispositiva de un autojudicial, lo que provoca una reunión el 5 de marzo entre el alcalde de Sevilla y esta consejera, para ver cómo precisamente esas Administraciones, esos dos Gobiernos, cumplimos con el auto y realojamos a las familias en virtud de los informes sociales municipales que custodiaba el defensor del pueblo. Lo llamativo del caso, lo que asombrosamente ha pasado desapercibido a tantos, es que vivamos en una sociedad en la que una Administración tenga que realojar a una familia porque la delegación del Gobierno en Andalucía las ha puesto en la calle, sin asegurarse que tuvieran alternativa habitacional, con niños a su cargo y en situación de exclusión social. Unas familias, señorías, que llevaban casi dos años viviendo sin luz ni agua. No es que pudiéramos realojar a las familias, es que debíamos. Con la ley podíamos, con el autojudicial debíamos. El propio Ayuntamiento de Sevilla tiene dos instrumentos para la adjudicación de vivienda, el registro de demandantes y el baremo, para adjudicar viviendas de patrimonio municipal a personas en proceso de intervención social. Tanto por registro como por baremo, la adjudicación no tiene nada que ver con un realojo provisional. De hecho, el baremo aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla efectúa explícitamente los realojos. El realojo provisional de una familia, señoría, no atenta contra los derechos de las demás familias demandantes. Si están baremadas o no, lo explicaré de otra forma. En la sanidad pública hay listas de espera para operarse, pongamos que de rodillas. Pero si alguien tiene un accidente y entra en la sanidad pública por la puerta de urgencia con la rodilla rota, los médicos lo operan. Esa urgencia atendida no está saltándose la lista de espera de las personas pendientes de operarse de rodillas. Señorías, un Estado social democrático y de derecho no necesita vulnerar la ley para atender urgencias y singularidades. Señorías, no les relataré todos los acuerdos a lo largo de casi dos años de funcionamiento de la comisión constituida, conformada por la institución El Defensor del Pueblo por una queja. Esa comisión de trabajo trabajó durante casi dos años. Ahí estábamos sentados, el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la delegación provincial, las familias, la propiedad, Ibercaja, el Defensor del Pueblo. Y durante 23 meses, casi durante dos años, estuvimos buscando soluciones que, lamentablemente, no llegaron. Señorías, el Tribunal de Derechos Humanos no detuvo ese desalojo, no detuvo el desalojo de la corrala porque las Administraciones, Ayuntamiento de Sevilla y Consejería de Fomento y de Vivienda nos comprometimos por escrito a buscar soluciones a las familias con menores y en riesgo de exclusión social, tal y como viene en los escritos. Si tras ese desalojo ordenado por la delegación del Gobierno no se hubiesen producido esas soluciones, hubiéramos cometido, señorías, un fraude procesal, soluciones en las que no ha participado el Ayuntamiento de Sevilla. Señorías, el desalojo fue ordenado por la delegada de Gobierno en Andalucía, a pesar de que la consejería había llegado a un principio de acuerdo… Gracias, señorías. Señorías, el desalojo fue ordenado, les decía, por la delegada del Gobierno en Andalucía, y ello a pesar de que esta consejería había llegado el viernes 4 de abril a un principio de acuerdo con la propiedad. ¿Para qué? Para que la propiedad alquilase, realojase a estas familias alquilando viviendas conforme a un programa, programa llave solidaria. Ese es el principio de acuerdo que se establece entre la consejería de Fomento y Vivienda y la propiedad. ¿Por qué ordena el desalojo la delegada del Gobierno? ¿Por qué, si hay un principio de acuerdo el viernes 4 de abril, ordena un desalojo el domingo, 6 de abril? ¿Por qué, señorías, la delegación de Gobierno no comunica el desalojo a esta consejería? ¿Por qué? Si sabía perfectamente, por escrito directamente del defensor del pueblo, que estábamos buscando una solución. ¿Por qué, si se informó de que había una reunión con el ayuntamiento el 5 de marzo? ¿Por qué, señorías, la delegación del Gobierno no informa de ese desalojo? Señorías, la consejería de Fomento y Vivienda tuvo que enterarse por las propias familias que las estaban desalojando. Tras el desalojo del domingo 6 de abril, las familias permanecieron tres días acampadas en Plaza Nueva, sin que el ayuntamiento de Sevilla actuase conforme se había comprometido en la reunión del 5 de marzo y también conforme se había comprometido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por escrito. Y ante este hecho y la asistencia de menores y personas en riesgo de exclusión, la Dirección General de Vivienda dictamina una resolución para el realojo transitorio y urgente de menores y personas en riesgo de exclusión social, en cumplimiento del auto del juzgado número 3 de Sevilla, que ordena el desalojo. Con esta resolución se da cumplimiento al auto judicial y se realojan provisionalmente a ocho familias, para las que en ese momento teníamos viviendas disponibles. Señorías, las discrepancias surgidas en el seno de Gobierno quedan resueltas con el acuerdo hecho público por el portavoz del Gobierno y el BOJA extraordinario de 12 de abril. Y la situación actual es esta. Los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla deben actualizar los informes sociales de 17 familias, ocho de ellas ya realojadas y nueve cuyo realojo ha quedado suspendido precisamente a la espera de dichos informes. Y ya es hora, señorías, de que el Ayuntamiento de Sevilla haga lo que este Gobierno le ha solicitado por escrito, que actualice los informes de las 17 familias. Se lo pedimos por escrito a este Gobierno, esta consejera, el pasado 14 de abril. Señorías, la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda es siempre legal y justa, y eso espero también del Ayuntamiento de Sevilla, legalidad, justicia y también agilidad, porque desde el 14 de abril, como les decía, tienen el escrito solicitando la actualización de los informes. Esta consejería, este Gobierno, señorías, lo decía antes, cuida a la gente y hay que cuidar de este Gobierno. Y para ello hay que seguir cumpliendo el Acuerdo por Andalucía, las 250 medidas y las 28 leyes que en él están contenidas. Un Gobierno, señorías, que va a seguir defendiendo a la mayoría social, a pesar del boicot que realizan a la autonomía andaluza, al poder popular andaluz, aquellos que refuerzan la suspensión de una ley tan justa, tan legal como la ley de la función social de la vivienda. Muchas gracias.